...y cada quien que tome la decisión que quiera, la mía fue pedirle a todos los trabajadores que cometieron y le dio disculpas, entiéndose una cosa que hace por ahora, es el tema. ...y, pues sí, hay cosas fuertes, sobre todo hay gente que creo que no tiene conciencia de lo fuerte que puede llegar. ...y todas las palabras y las lanza comentarios que pueden llegar a salir agresivos, entonces los entiendo, los asumo, pero no más, como siempre digo, a mí, a mí me preocupa, no, 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 a mí me preocupa. Entonces, nada, eso, es unimiento, lo que tome lo pasar, mejor, lo bueno, la gente que sí me quiere, la gente que se lo muere, yo la puedo. Gracias.